Un cappuccino, por favor Vas a seguir con tus celos Mira a dónde nos han llevado No, mi amor, perdóname Es que estoy tan angustiada por tu lejanía Vamos a tomar un café Ella, Angélica Pero si aquí está la señora Aldama La dueña del club Ven para presentarte, Angélica Señora Bella Es Angélica mi esposa Mucho gusto, Angélica Pero ¿Esta mujer es Marimar? Angélica Se parece mucho, pero no es ella ¿Estás seguro? ¿No recuerdas cómo ir a Marimar? ¿Crees que en este tiempo pudo haber cambiado tanto? No No, la verdad no, pero Entiendo tu confusión Angélica Me ha pasado con todos los de la familia Santibáñez que conozco Con tu esposo Con tu hijastro Y ahora contigo ¿Casualidades de la vida? Hay quienes se parecen mucho sin conocerse siquiera Sí, sí, claro Seguramente Angélica, gracias a la señora Bella tengo trabajo Ella es copropietaria del Club Valle Encantado Tu esposo se desempeña muy bien en su trabajo No tengo quejas de él Gracias Bueno Tengo que irme Nos vemos después en el club, señor Santibáñez Recuerde que Tenemos algo pendiente Hasta luego ¿Ahora qué quiere? ¿Qué hace aquí? Esperarla ¿Para qué? Su oficina en el club es la que tenía Bernardo Duarte Nada tiene que hacer en la mía Quiero hacerle una pregunta definitiva Ágala y váyase Por fin ¿Me vende su parte del consorcio o no? Definitivamente no Bien Pues ya le dije que tenía dos opciones Ha rechazado una y solo le queda la otra Ser mía ¿Atrévese a tratar de conseguirlo? Por supuesto que eso es lo que voy a hacer He venido decidido a hacerte mía, Bella Aldama Y de aquí no me voy sin lograrlo Suélteme, feliz Suélteme ¡No! ¿Pero cómo te atreves? Esto no estoy dispuesto a aguantarlo ¡Váyase! Mira que no resputan de mí ¿Crees que una mujer me va a retar? ¡Nesia! ¡No tienes escapatoria! Lo que no quisiste hacer por las buenas Lo tendrás que permitir por la fuerza ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Defenderme de eso? Solo eso ¡Tratado de matarme! ¡No es verdad! Solo quise asustarlo para que me dejara Eso es lo que tú dices Pero yo que soy el atacado digo otra cosa Y será tu palabra contra la mía ¿Qué está insinuando? Que voy a mandarte a la cárcel ¡Por haber querido asesinarme! ¡Claro que lo sé! ¿Por qué va a acusar entonces de algo que no es verdad? En la guerra y en el amor todo se vale para ganar Tú y yo estamos en guerra preciosa Y yo soy más fuerte que tú ¡Tienes que reconocerlo! Claro Que puedes evitar ir a la cárcel accediendo a mi capricho ¡Ah! ¡Por fin reconoce que es un capricho! Para ti será más fácil, ¿no ves? ¡Yo satisfago mi capricho y tú quedas libre! Te aseguro que no te vuelvo a molestar ¿Sabe qué? ¡Husieron la cárcel! Por tu boca solo habla un orgullo estúpido ¡Y el desprecio por un hombre de tan poco valor moral! Es usted un pobre títere Esclavo de sus pasiones Un ser despreciable que pisotea el honor de una mujer Olvidando que nació de una ¡Poco hombre! ¡Cállate! ¡No! Si de todas maneras voy a ir a la cárcel Por algo que no he hecho Tengo que decirle todo lo que pienso de usted Sucio Ruín Cobarde Poca cosa Tiene tan poco valor Que no puede conseguir el amor de una mujer Si no es por medio de la violencia y el chantaje ¡Ya te calles! ¡Cállate! ¿Qué tiene? ¡Llame a la policía! ¡Llámela! ¡Llámela! Mándeme a la cárcel Atrévase Mándele ¿Qué está esperando? ¡Ande! ¿Por qué no llama a la policía? Cuelga ese teléfono ¿Sabe por qué no lo hace? Porque me tiene miedo ¿Miedo? ¡Sí! ¡Miedo! Aunque se muestre valiente Le tiene miedo al escándalo Si me manda a la cárcel por una calumnia Tarde o temprano se sabrá la verdad por mi boca No es mi caso Verás que te irá bien Ahí está Gracias Oye ¿Aquella que está allí no es Gema? Sí Y está con el tipo S Que después de operado Se ve muy bien Que pronto encontró consuelo Se ve recontenta, mano Híjole, te comieron hermandad No seas tarado Esteban nunca le interesó a Gema La ve como... Como una hermana Pues parece que desde que se operó la cara Empezó a interesarle Y seguramente por eso te mandó por un tubo Come tranquila Es que Arturo me mira con unos ojos Que hasta me da miedo No te preocupes Vamos muy bien Ríe Para que vea que estás contenta Viene para acá No te preocupes ¿Qué te pasa? ¿Se te perdió algo en esta mesa? Sí Se me ha perdido una coqueta Brenda Necesito que hagas que Renato Santibáñez se emborrache esta noche No creo que sea fácil Su mujer está en Valle Encantado Precisamente Quiero que llegue perdido junto a ella Para que se dé cuenta Donde ha caído su marido Ay, buen dinero, Brenda Muy buen dinero Claro, si consigues que Renato se emborrache como nunca ¿Entendido? ¿Entendido, bella? ¿Estás segura que quieres ir? Por supuesto No le dieron permiso para que me dedique a mí estos días ¿Qué pasa? ¿Piensas que a Renato le moleste? ¿Que yo vaya al club? No No es eso Creo que le voy a dar una agradable sorpresa ¿Vamos? El sitio se ve muy agradable Sí, lo sé ¿Dónde estará Renato? En cualquier lugar del club ya te dije que es como un supervisor Vigila que todo esté en orden Siéntate un momento Yo voy a buscar a papá para avisarle que estás aquí Está bien Te espero Buenas noches, Angélica Salud ¿Y tú qué haces aquí? Vine con Angélica ¿Sí, papá? Sí, papá Está aquí en el club ¿Ya viste a tu marido? Sergio fue a ver dónde está No debiste venir ¿Por qué? Porque hoy es el cumpleaños de una amiga y Renato está brindando con ella Está en estado un poco inconveniente ¿Quieres verlo de todas maneras? Sí, sí Llévame con él Vamos Yo mejor me voy No, tú te quedes Estamos en loco Por favor, papá Digo que se quede Y se queda Ahí tienes A tu marido ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?